Ya estamos listos por acá conversando con Michael. Michael, ¿cuántos años tienes? Seis. Seis años. Dime, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es la que más te gusta de Nubelot? El libro. ¿El libro? ¿Y te la sabes? Sí. A ver, cántala un poquito. Escápate con un libro, al mundo de la imaginación, y póngale a tu corazón. ¡Muy bien, Michael! ¿Qué le parece si con él y con todos los nubecinos que se la saben la cantamos, sí? Escápate con un libro, al mundo de la imaginación, y póngale a tu corazón. Escápate con un libro, hay miles de aventuras para ti, síguelo leyendo hasta el fin. Tus ojos son la puerta abierta, hace un mundo lleno de misterio. Es como un pasaje a los lugares más lejanos del planeta. El tiempo y el espacio, no te pueden detener. Un libro es como un viaje, del que no quieres volver. Escápate, escápate, en ese libro tú vas a encontrar. Escápate, un universo para explorar. Escápate, en ese libro tú vas a encontrar. Escápate, un universo para explorar. Sus ojos son la puerta abierta, hace un mundo lleno de misterio. Es como un pasaje a los lugares más lejanos del planeta. Escápate, el tiempo y el espacio, no te pueden detener. Un libro es como un viaje, del que no quieres volver. Escápate con un libro, al mundo de la imaginación, y póngale a tu corazón. Escápate, escápate. Escápate, escápate. Escápate, escápate. Escápate, escápate. Escápate, en ese libro tú vas a encontrar. Escápate, un universo para explorar. Escápate, en ese libro tú vas a encontrar. Escápate, un universo para explorar